Acuérdate Mil efectos especiales Actuaba un tal Darth Vader Y venían de un planeta así real Tenías tanta ilusión por ser mayor E imitabas a tus ídolos en el sal Querías ser un goleador en el 81 Ser princesa de aquel príncipe que no apareció Fue la bien Tus cabañas construidas Querías ser un espía Y tu madre te decía No está bien Que inventes mil fantasías Y que vivas en tu mundo De baldosas amarillas Recuerda hoy Esa bici que querías La de Leo parecía Que nunca conseguirías Para volar Conquistando aquella luna Devolviendo una fortuna Siendo un miembro del equipo Tenías Tanta ilusión por ser mayor Que imitabas a tus ídolos en el sal Querías ser un goleador en el 81 Ser princesa de aquel príncipe que no apareció Tenías tanta ilusión por ser mayor Que imitabas Que imitabas a tus ídolos en el sal Querías ser un goleador en el 80 Querías ser un goleador en el 80 I've learned to be ashamed Of all my scars Run away You say No one will love you as you are But I won't let them break me down to dust But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious When the sharpest words wanna cut me down When the sharpest words wanna cut me down If you care to be seen I make no apologies This is me Another round of bullets hits my speed ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!